y diario la nación siempre siempre en el corazón del tachirense conectamos a esta hora con la sala de prensa de diario la nación desde la ciudad de san cristóbal les saluda rosec nizambrano y estas son las informaciones más destacadas comenzamos hubo un ataque terrorista contra la refinería a moai aseguró el presidente maduro en rueda de prensa internacional asimismo informó que venezuela tiene reserva de gasolina para 20 días reactivación del parque nacional morrocoy sorprendió turistas con precios de traslados en dólares ministerio de la salud a deuda 21 millardos de bolívares en el sector en el táchira así lo aseguró la gobernadora lady gómez mientras tanto el ministro de salud carlos alvarado visitó la frontera este miércoles para conocer de cerca el funcionamiento de los protocolos en cuanto a la recepción de retornados abarrotada de basura y contaminación se encuentra el sector la cuarta en la grita municipio jauregui cocaleros bolivianos antievo quieren dialogar con arce los doyers de los ángeles ganan la serie mundial por actos lascivos contra menores detienen a dos personas en rubio para más detalles visite nuestra página en la nación web puntocom y redes sociales recuerde que la nación lo dice siempre feliz día